Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día, nuestro pequeñito Choco decidió salir a buscar una mamá. Primero se encontró con la señora jirafa. ¡Señora jirafa! ¡Señora jirafa! Dijo, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? ¡Lo siento! ¡Suspiró la jirafa! Después se encontró con la señora pingüino. ¡Señora pingüino! exclamó. ¡Usted tiene las alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? ¡Lo siento! ¡Yo no soy tu mamá, Choco! ¡Ay, el pobrecito Choco! Seguía y seguía buscando una mamá, pero no encontraba a nadie para él. De repente, encontró a la señora oso y le dijo, ¡Señora oso! ¡Señora oso! ¿Es usted mi mamá? Pero no había ningún parecido entre la señora oso y Choco. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso se acercó corriendo y le dio un fuerte abrazo. ¡Cuéntame, Choco! ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay, estoy segura que mamá me llenaría de abracitos! Entonces, la señora oso le dio un grande y fuerte abrazo. ¡También estoy segura que mamá me besaría! Entonces, la señora oso le dio un gran beso. ¡Y sí! ¡Estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día! ¡Así! le preguntó la señora oso. Y entonces cantaron y bailaron todo el día. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? ¡Sí, yo! Entonces, Choco se la empezó a imaginar de muchos colores. Y la señora oso lo invitó a su casa a comer pastel junto con sus otros hijos. Salieron entonces Hipo, Coco y Chanchi. ¡Yo soy su madre Choco! Y todos entre risas compartieron un delicioso pastel de manzana. Empezaron a sonreír y fueron una linda familia feliz. Después de aquella fiesta...